Cordial saludo a nuestros seguidores en Facebook, Periódico La Nación, YouTube, La Nación Digital, Prensa, La Nación en Instagram, Prensa, La Nación en Antes, Twitter, hoy X. Se avecina la actualización catastral para la ciudad de Neiva, Angélica, Penagos, Yunda. Cordial saludo de la Dirección de Gestión Catastral de la ciudad de Neiva. ¿En qué consiste esa actualización de gestión catastral para la capital del departamento de Número? Bueno, buenas noches para todos. Un saludo muy especial para toda la comunidad neivana. Me permito informarles que mediante el decreto 892 del 31 de octubre del 2023, dimos apertura al proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito en la zona urbana y rural del municipio de Neiva. ¿En qué consiste el proceso de actualización? Desde el año 2014, en el año en el que entró en vigencia la última actualización catastral, se hizo el desarrollo y aprobación de las zonas homogéneas físicas y geoeconómicas, las cuales fueron determinantes para los avalúos catastrales. En este momento, para la vigencia 2025, el trabajo y la labor técnica operativa es poder identificar los aspectos físicos, jurídicos, económicos que tienen los predios del municipio de Neiva, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Así las cosas, queremos actualizar esos avalúos catastrales que tienen un rezago de más de nueve años y posteriormente a ello, pues fortalecer los fiscos del municipio de Neiva. Cuando la gente le dice actualización catastral, la gente se imagina más impuestos por el pago de catastro. ¿Eso qué tan probable es y además qué tanto hay que el predio suba también de valor? Bueno, es muy importante la pregunta que tú acabas de hacer, porque los avalúos catastrales nosotros los determinamos con base a la dinámica inmobiliaria que se está manejando actualmente en la ciudad de Neiva. Pero hay que tener en cuenta que la liquidación del impuesto predial unificado depende también del acuerdo y estatuto tributario que tenga el municipio. Es por ello que en el momento que terminemos las labores técnicas y operativas, vamos a generar cuál va a ser esa base grabable para el municipio de Neiva y se debe realizar un proyecto de acuerdo ante el Consejo Municipal para que, así como se incrementan los avalúos, la aplicación de las tarifas tienda a bajar para que se dé acorde a la Ley 14 y a la Ley 44 que establece el cobro progresivo del impuesto predial. Angélica, hagamos un ejercicio. Esa actualización catastral traduce que, por ejemplo, funcionarios de la Dirección de Gestión Catastral se van casa a casa mirando si lo que ayer era un lote hoy es una construcción de dos, tres pisos o si lo que ayer era un lote hoy es una gran construcción o ya no existe esa construcción, se van personalizadamente calle a calle, avenida a avenida, casa a casa o eso lo hacen, como Google Gear, por decir algo aéreo, ¿cómo va a ser eso? Bueno, hay que tener en cuenta que el Decreto 148 nos establece tres métodos para poder intervenir. El método directo, que en este caso es el reconocimiento predial que se hace casa a casa de acuerdo al plan de trabajo ya establecido y aprobado entre el gestor catastral y el apoyo operativo que en este caso está prestando la empresa de iluminación pública, ESIP. Se desarrolla, se hace previo, en este caso estamos haciendo el proceso de socialización de nivel dos a las juntas de acción comunal para que sean ellos quienes brinden el acompañamiento en esos procesos de campo que vamos a desarrollar, identificamos dónde están los predios, quién es el dueño del predio, qué área construida tiene, ¿sí? Y posteriormente a ello generamos una calificación de la construcción para poder generar el valor de la construcción, posteriormente aplicarle el valor del terreno y finalmente unificar e identificar cuál es el valor catastral de ese predio. Así las cosas también podemos manejarlo por el método indirecto en el que sí nos vamos a apoyar con la ortofotografía y con la información que podemos recopilar de manera indirecta y la planimetría que los constructores también nos suministran a nosotros para poder hacer la incorporación de esos nuevos reglamentos de propiedad horizontal. ¿Se me decía que llevamos nueve años desactualizados en temas de catastrales? Sí, señor. El último proceso de actualización catastral se llevó a cabo en el año 2013 y entró en vigencia a aplicarse en el año 2014 y a la fecha los únicos incrementos que han tenido los predios son los que determina el Departamento Nacional de Planeación mediante los decretos reglamentarios anuales. Es decir, que quien tenga un predio está pagando prácticamente el impuesto predial con base en hace nueve años, no en valores reales actuales. Así es, sí señor. Eso es lo que hemos venido identificando tanto con la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Vivienda cuando hace los procesos de titulación y escrituración identifican también que los predios, esos predios ejidos también se están liquidando sobre unas bases valuatorias bastante rezagadas. ¿Qué gana el dueño del predio, el dueño de la casa, el dueño del inmueble con esta actualización catastral que se avecina? Bueno, primero, uno de los beneficios que nosotros podemos tener es fortalecer los fiscos del municipio, que fortalecer esos fiscos y esa hacienda pública permite mayor inversión en cada una de las comunidades. Los propietarios o poseedores de los predios también van a tener una base cartográfica, una información jurídica real del predio a través de la interrelación que maneja Catastro-Registro y poder generar un insumo real y verídico de los predios. ¿Cuándo empieza esta actualización catastral? ¿La ciudad empieza a ver a los trabajadores de la Dirección de Gestión Catastral a partir de cuándo en las calles realizando todo este ejercicio de actualización? El ejercicio de actualización lo iniciamos en el momento que aperturamos nosotros el proceso de actualización. La actualización catastral comprende tres etapas. La etapa preoperativa, en este momento nos encontramos en etapa preoperativa con la cual nosotros hacemos toda la recolección de la información, un diagnóstico de una caracterización del territorio para que a partir del mes de diciembre podamos empezar por el sector 6 de la ciudad de Neiva que abarca parte de la comuna 6, no es toda la comuna 6 porque los sectores catastrales son diferentes a las comunas que maneja el plan de ordenamiento territorial. Entonces, a partir del mes de diciembre, 15 de diciembre, se empiezan a ver las labores operativas de reconocimiento predial que va a ser próxima a avisar, a notificar a los poseedores, a los propietarios, a las juntas de acción comunal y es por ello que estamos abriendo todos estos espacios. Hoy acá, en el día de acción comunal, ya realizamos la socialización de nivel 2 con la comuna número 6 en la que tuvimos participación de diles, lideresas, presidentes de juntas de acción comunal quienes están muy activos y están muy prestos para poder brindarnos ese apoyo y acompañamiento dentro del territorio. Angélica, hagamos un ejercicio. Comunas, barrios, avenidas, sectores, los asentamientos ¿estarán dentro de esa actualización catastral? ¿Están sujetos también para hacerles ese proceso? Claro que sí, señor. La actualización catastral hay que determinarla que hoy en día bajo la ley 1955 donde se estableció el catastro multipropósito nosotros como catastro hacemos el inventario de los bienes inmuebles del municipio. Sea legal o sea ilegal nosotros identificamos dónde están los predios cuánto cuestan los predios quiénes son los dueños de los predios y ese insumo, tanto jurídico, económico y técnico que lo consolidamos en una base registral registro 1, registro 2 también lo consolidamos en una base geográfica y cartográfica que sirve como insumo para la toma de decisiones de políticas. ¿Cuándo estaría finalizada esa actualización catastral? La actualización catastral con enfoque multipropósito tiene previsto culminar sus labores operativas para el octubre del año 2024. ¿Y cuándo ya entraría en vigencia esa nueva actualización catastral y además el nuevo cobro con base en lo que ustedes encontraron como predios? Es muy importante después de que nosotros terminamos esas labores operativas identificar cómo va a ser esa base de liquidación. Es así como la Secretaría de Hacienda Municipal nosotros hacemos entrega del registro 1 y 2 y posteriormente ellos generan un proyecto de acuerdo ante el Consejo Municipal para mirar la aplicación de las tarifas y el impacto fiscal que va a generar ante el municipio de Neiva. Es por ello que nosotros entregamos con dos meses de anticipación para que puedan generar ese análisis y finalmente generar las liquidaciones para la vigencia 2025. Le voy a dar el micrófono para que usted nos hable un poco y nos explique ese banner que está al frente, por favor. Bueno, estos son los servicios catastrales que presta la Dirección de Gestión Catastral. Nosotros emitimos certificaciones para libretas militar para que las personas que no tienen predios puedan demostrar que efectivamente no tienen esos predios. Esto lo hacemos más con los procesos de vivienda. Cuando se quieren postular muchas veces les aparece algún tipo de identificación predial. Entonces, si hoy no poseen un predio se hace el cambio de propietario y nosotros podemos generar esa certificación. Podemos darles a las personas los certificados planos prediales podemos darles los certificados de avalúos de los últimos cinco años podemos generar información tanto en la zona urbana y rural en el entorno planimétrico y entregarles insumo a la comunidad. Todas estas certificaciones catastrales tienen costo y están reglamentadas mediante el decreto 092 del 2023 pero también hay unos servicios catastrales que son los que no tienen costo son trámites totalmente gratuitos que son esos cambios de propietario son esos englobes, desenglobes incorporación de construcciones las aclaraciones y la incorporación de las propiedades horizontales la incorporación de construcción la autoestimación de avalúo la incorporación de un predio omitido la revisión de ese avalúo los productos con información catastral y esos registros prediales digitales que nosotros manejamos a través del registro 1 y 2. Dentro de esta misma información catastro puede generar servicios catastrales con efectos registrales y notariales que son esas actualizaciones de linderos y rectificación de área por imprecisa determinación y la rectificación de área y lindero por acuerdo entre las partes las cuales están reglamentadas en la resolución conjunta IGAC y Supernotariado y Registro la resolución 1101 del 2020 La dirección de gestión catastral se encuentra localizada en el segundo piso de la Alcaldía Municipal vamos a aperturar pronto la oficina especial para la atención al usuario de catastro multipropósito que también va a quedar en el segundo piso de la Alcaldía Municipal gracias gracias chao 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 chao